El Aeropuerto Internacional de Palmerola presentó el plan de seguridad para dar respuesta rápida y adecuada a eventuales emergencias. Se convocó una reunión de coordinación, son reuniones iniciales que estamos realizando con los organismos que están dentro del área de influencia del aeropuerto. Son reuniones de coordinación operativa, en este caso para los procedimientos de emergencia que va a tener el aeropuerto de Palmerola desde el momento en que inicie operación. Y donde estos organismos también forman parte importante de lo que es la planificación para en caso de que ocurriera alguna vez alguna emergencia en el aeropuerto, que por supuesto esperamos que nunca ocurra. Nosotros tenemos una responsabilidad con los pasajeros y con los usuarios del aeropuerto, en el sentido de estar preparados y realizar una coordinación eficiente de todos los procesos que se llevan acá con el aeropuerto. Uno de estos procesos muy importantes son los de atención ante una eventual emergencia y esa es un poco la idea de comenzar con estas reuniones de coordinación. El jefe edilicio de Comayagua consideró como positivo e importante socializar las estrategias de seguridad aeroportuaria con las instituciones respectivas. Bueno, esta es una reunión sumamente importante porque se trata de presentar a las diferentes instituciones afines al tema, como es el plan de seguridad que va a tener el aeropuerto de Palmerola. La implementación de un plan y empezar a socializarlo desde este momento es sumamente importante de cara a un aeropuerto internacional que empezará a operar dentro de unos seis, siete meses. Nosotros muy contentos, muy comprometidos y sobre todo alegres de ver los grandes avances que tiene el aeropuerto. Se estima que la terminal aérea esté operando a partir del último trimestre del año. Con imágenes de Juan Carlos Perdomo para Noticias informó Kevin Villatoro.